Final ante el Granada, Araujo, sacó Casta, sacó ese orgullo, esa garra para llevarse el empate, por lo menos sumar un puntito, mantiene el invicto el Barcelona, pero nuevamente muchos cuestionamientos, quizás la pregunta más sonada es, ¿por qué no juega Puig en el Barcelona? Vamos a ver qué respuesta nos regala Koeman más adelante, nos vamos, hablando de preguntas y respuestas, a la quiniela millonaria, jornada 10, vamos a ver si se le pega, porque yo sé y me incluyo que varios fallamos en este desastre para la semana, veamos los pronósticos rápidamente, Antes de ver los resultados, muchos le apostamos al Chalate, la mayoría a la Alianza, Chiquipum, Chiquipum, Firpo, mucha confianza en Firpo, quizás ellos no se tenían confianza, Paz, la mayoría fiscal le pegamos al Paz, y muchos le apostamos al Platense también, nos defraudó el gallo en ese sentido, veamos los resultados de esta quiniela de la jornada, 10, y vean eso, ¿eh? Volando alto, Camila, Camila, comienzan ya a separarse sin duda, que no se me vaya Nelson, que no se me vaya, Álvaro, me ganaste, quedaste el último pájaro, muy mal, Diana, no quedaste el último, veamos, he consolidado después de 10 jornadas, vean cómo comienza a separarse Nelson, que sigue de vacaciones por cierto, 340, 290, 50 abajo, Camila, ahí vamos, 260, 220, 190 para, ánimo, ánimo, Camila, pero, la buena noticia es que no te haces de último lugar, perdón, Diana, sí, gracias Alba, gracias por los ánimos, gracias, esto empieza, esto es pasito a pasito, es una maratón, ¿Ah? Te dan 12 jornadas más, es una eternidad. Me recuerdo a mis exámenes de matemática, ahí, ahí pertenecía yo. Mira, Jokoro, cómo empezó mal. No te creo, si sos el órgano. Está bien, ahora. De todo un poco, ¿eh? Bueno, eh, les recordamos, a partir de mañana tendremos horario especial de 8 a 9, hay mucha actividad deportiva este fin de semana, y no se lo puede perder, nos vamos a Twitter, vámonos a Twitter, Camila. Vámonos, ya teníamos ahí el Twitter. ¿Ah? No sé. ¿Qué pasó? Ahí me están dando indicaciones, sí, nos vamos a Twitter entonces. Sí, aquí está, aquí está. Ahí vamos. Convocado, Cristian Martínez integró la selección de El Salvador para un partido amistoso contra Guatemala el viernes 24 en Estados Unidos. Le deseamos muchos éxitos a Cristian en esta experiencia con la Selecta, jugador que ya se había estado hablando de él, lo publica en la de San Carlos. Mucha expectativa y hay muchos jugadores debutando este próximo viernes, va a ser interesante verlo, ¿eh? No nos detenemos, nueva semana, nuevas oportunidades, lo poste del New Mexico United. Un golazo, Armando Moreno. Tremendo golazo, que qué bonito, como tú dijiste, se hubiera visto de azul y blanco. Cómo no, cómo no. Nos vamos con Cristiano, imparable. Imparable, una bestia, señor Cristiano Ronaldo. Juntos somos más fuertes, muchísimas gracias a todos por su apoyo, siempre. Y ponía los colores de los Red Devils y la foto. Victoria importante de visita para Cristiano y para el Manchester United. Con esto ya le ponemos punto final a esta edición. Como ya mencioné, mañana los esperamos 8 de la noche, acá, en La Polémica. Adiós.